Venga, va. ¿Qué pasa, Sissou? Pues mira, aquí estamos, luchando para... Y esto es un lecito, pero ajustadísimo, señores. ¿Qué pasa, Sissou? ¡Oh! I blew my engine. ¿Did you? Ya. I may have shifted down my mistake. ¡Oh, no! A ver dónde preparamos la maniobra. Él va a defender todas las curas. El problema es que no se termina de... 1 minuto 45.9... ¿Qué hace? Dios, Renzo, pero qué idiota eres, loco. ¡No! ¡Hallelujah! Wow. ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No No, tío, no No, tío, no ¿Cómo haces ese reyoy? Debemos hacer reparaciones ¿Cómo haces ese reyoy? Ala, 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 ala Ala Mucho cuidado, eh ¡Bruco! No, si a mí lo que me va mal, Alberto, es correr con peña ¿Pero dónde coño te quieres meter? Hostia, tío, yo de... Derecha Continúa a tu derecha Libre derecha A tu derecha Sigue a tu derecha Libre a la derecha Clear on the road Left side, clear Bien, eh Che, muy bien la gente, eh Muy bien la gente Por suerte la gente está normal hoy Le dijeron a... Gente... Interces do Divorce la gente Unaquímica Condición a la derecha lag Coco Protest Cuidado Buñee Cuidado Háháháháháháháháháháháháháháháhaja Sir Alright, fuck you Fuck you You're a dumbass Oh my god Yeah, my car is broke I was like Dude, what were you thinking? This is like Oh, what? Are you for real? I'm showing the meatball flag We'll need to come into the pits for Nah, nothing fun It's outside Keep right, so low Caution, yellow flag Line up, single file Pit road is closed Let us twist Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you